A lo que está ocurriendo en esta disputa entre la Contraloría y Codelco. Y la verdad es que me parece sorprendente la posición que ha tomado la empresa estatal. Codelco es una empresa pública que por lo tanto no puede estar fuera del control de los órganos del Estado que tienen esa responsabilidad. No pueden pretender los directivos de Codelco llevarse la empresa para la casa. A través de prácticas que están absolutamente reñidas con la probidad como la contratación de familiares directos. A mí me parece que lo que está haciendo la Contraloría con el respaldo hoy día y el patrocinio judicial del Consejo de Defensa del Estado es lo correcto. Como Presidente de la Comisión de Constitución puedo dar fe que hemos discutido en múltiples ocasiones la necesidad de que los órganos autónomos constitucionalmente y que también las empresas públicas deban tener un control efectivo de sus actuaciones. Por eso nos parece a nosotros que acá Codelco debiese allanarse al control que está haciendo la Contraloría General de la República y no continuar litigando en los tribunales respecto del ejercicio de estas facultades. Un Contralor que está ejerciendo sus facultades, un Contralor que le quiere poner el cascabel al gato es lo que ocurre en Codelco. Que todos sabemos que ha sido en muchas ocasiones caja pagadora, ¿no es cierto?, de distintos favores no solo políticos sino que también incluso personales. Que es una empresa que tenemos que cuidar porque tiene que seguir siendo realmente de todos los chilenos. Pero el que sea de todos los chilenos significa que sus directivos puedan hacer lo que quieran con la empresa y que puedan firmar los contratos con quien quieran y que puedan en definitiva tomar decisiones que puedan afectar el interés de la empresa y el interés de todo el país. Por eso es que yo rechazo categóricamente esta defensa malentendida que se ha hecho de los directivos de Codelco. Yo defiendo Codelco, pero defiendo Codelco como una empresa de todos los chilenos y no como la empresa donde son al final los pitutos los que mandan en razón a las decisiones que se toman. Por eso es que es muy importante que la Contraloría siga fiscalizando a esta empresa y que tengamos buenas prácticas como corresponde en todas las instituciones públicas, en este caso en la empresa del Estado. Gracias.